Ok, a ver si por este punto del mapa A ver si por este punto del mapa Conseguimos lo que andamos buscando A ver O si tomamos una nueva torre Lo cual no estaría mal Torre de la meseta A ver Wow, eso no lo he tomado Está muy lejos Ya que estoy Pudiera reclamar otro corazón Y así tendría más A ver, tengo, ¿dónde está la pluma? La pluma, la pluma, aquí está A ver, son 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, tendríamos uno más 10, ok, el escudo es No, ¿cómo que se va a romper? Digo que estos escudos por eso no me gustan Se rompen muy fácil A ver, vamos a ver cuánto duraría Un escudo contra un arma bobo Pégame ¿Uno? ¿Dos? No, bueno, uno, un golpe sigue siendo uno ¿Dos? Tres golpes Ok Dura tres golpes No está mal Y eso que hace ir a romper Bueno ¿Ustedes qué opinan? ¿Me lo escriben? ¿Papeado? ¿Papeado? Me pasé Ah, es cierto Que va por el corazón, ¿verdad? No, qué menso No, se me fue la onda Eso No, es que se me fue por un segundo Lo que iba a hacer Vamos, vamos, vamos Que se puede Aquí hay otro, ¿verdad? A ver Es lo mismo en un escudo Y acero Como en un oro de madera Vamos a ver Dale ¿No le vas a pegar? Oh De un golpe tremendo Quería que me rompieras a mí Quería que rompieras el escudo Wow ¿Y eso? Yo no me acuerdo Dónde saqué esa cosa Ok Este escudo igual ya se va a romper Así que Más vale tirarlo No manches Creo que el otro Este Bueno Pensé que en el de al lado Habría flecha No es tan mal Quisiera saber Si en tiros También sigue spameando Ese Jarrito Flecha Estaría bueno, ¿eh? Eh Me gustaría Me gustaría Vamos por otro corazón Vaya Otro, otro, otro Eso No manches Oh No 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 No